Yo estaba durmiendo, la niña fue a la habitación a buscar algo y me dijo que el bombillo estaba petañando, pero como hay muchos bombillos de esos, que son todos los bajos, los enrolladitos, yo no pensé que iba a explotar ni nada, yo sí escuché la explosión, pero no sé dónde fue en que el lugar se explotó, nada, me quedé dormida y como a los 5 minutos, más o menos 5 o 10 minutos, yo me da algo como olor a quemado, yo me estaba quedando dormida, estaba mirando la noticia y la niña le digo, mami, te duro olor a quemado, ella me dice, sí, mami, huele a quemado y digo yo, pero hay esa claridad por debajo de la puerta, cuando voy, ya está todo incendiado, la cama estaba completamente incendiada. ¿A qué hora se produjo? Bueno, yo estaba mirando la noticia, me imagino que fue como de 10, 15, 10 y media, más o menos. ¿Y cuántos años tiene tu hija? La bebé, ella tiene 8 años. Después de ahí, yo lo que atiné fue a llamar al vecino del lado y sacar la niña y correr, sacar el carro y más nada, ya no dio tiempo. ¿Cómo tú ves el servicio que han dado los bomberos? Excelente, porque imagínate, nadie quiere verse en una situación como esta, para mí es la primera vez, yo no quiero que nadie le pase, porque imagínate, ya yo pensaba que no se iba ni a salvar nada, porque ya la casa estaba llena de humo, ya yo, después que volví a buscar la llave del carro, ya no pude entrar nada, por el humo, por el humo y el fuego, ya. ¿Puedes explicar a qué hora la llamada y cómo la función y qué despérdida hay? ¿Cómo puedes explicar el proceso? Más exactamente, según nuestro registro, la llamada la recibimos, de manera exacta, a las 10 y 48 de la noche, nos reportaron incendios de vivienda acá en el sector letral de Coelito, sector sur oeste, esto es San Miguel. Como es cerca de Villaflores, se mandó la unidad de Villaflores primero y salió otra de la central. Luego, al llegar al lugar, se pidió refuerzo a una tercera, aunque ya estaba controlada, que es la unidad que vendenada por China aquí, gracias al gobierno. Ya está sofocado en una habitación fuerte incendio. Afecta un poco la casa también por el humo en el techo, pero se contuvo en una habitación. ¿Cómo te dicen qué sucedió, qué provocó el incendio? Bueno, la señora, la dueña, el incendio está en investigación. Ella me informó que en el cuarto tenía un bombillo y al parecer algo estalló y cayó encima de la cama y se prendió. Nosotros vamos a evaluar eso ahora. ¿En qué pérdida hay? La habitación, para los que lo hace caliente, puede tallar en todo el techo de la casa, pero realmente las demás habitaciones quedaron en una condición aceptable. Ok. ¿Y la otra casa de al lado, recibió, fue afectada? El humo que recibiría y eso. Pero no se incendiaron. ¿Cómo se encuentran físicamente las personas que vivían, que estaban dentro? Los que estaban dentro, ¿cómo se encuentran físicamente? Están ya estables y calmados, ya que todo está controlado. No hay ningún shock ni se hubiera depresión ni nada de eso. Está bien. ¿Cómo ha funcionado la adquisición del nuevo camión? En óptimas condiciones, sobre todo por el entrenamiento que tuvimos, que lo sabemos operar bien. Varias veces fuimos a la capital, los mismos chinos, en entrenamiento. Bien, ya. Bien, ya está. Bien, ya está. Bien, ya está. Bien, ya está. Gracias por ver el video.